Lejanías Meta celebra el séptimo Festival Frutícola del Llano y del Café, cuarto Guapejoro Paso y tercer reinado folclórico del 2 al 5 de noviembre. Artistas Plon Fulano, orquestas Alquimia, Guayaba, Los Nuevos Corraleros, Son de Oriente y de Bogotá, Vivas, la Orquesta Femenina de Moda, Toros Coleados, Deportes Extremos, Desfile de Carretilleros, Noche Joven, Humoristas, Juegos Pirotécnicos, Invita Administración Municipal, liderando de la mano con la comunidad. Lejanías Meta, Capital Frutícola de Colombia, los esperan. Lejanías Meta, Capital Frutícola de Colombia, los esperan.